Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio del Señor Con nuestras manos cansadas, arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes Nos damos la bienvenida unos a otros Nos saludamos al haber llegado a la casa de Dios Ahora les invito para que podamos ofrecer la Santa Misa a Dios Por todas las intenciones que tengamos en particular Ofrezcamos la Santa Misa a Dios Por la persona a las personas Que en ese momento necesitan de la misericordia de Dios Y con humildad y reconociendo que somos pecadores Pidámosle a Dios su misericordia para el perdón de nuestros pecados Pidámosle a Dios Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Celebramos nuestra Santa Misa Pidiendo a Dios por la unidad de todos los cristianos De todos los que creemos en Cristo Jesús Dios Todopoderoso y Eterno Que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad Mira benignamente la grey de tu hijo Para que a cuantos están consagrados por el único bautismo También los una a la integridad de la fe Y los asocie al vínculo de la caridad Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos sentados Les invito a escuchar en esta primera lectura El darnos cuenta Lo que ya se había dicho De cómo actuaría el primer rey de Israel Hoy Samuel nos habla en esta primera lectura Lo que Dios le dijo que le transmitiera a Saúl Saúl no hizo las cosas como Dios quería Escuche Del primer libro de Samuel En aquellos días Samuel le dijo a Saúl Te voy a manifestar lo que el Señor Me dijo hoy en la noche Él le contestó ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió Aunque a tus propios ojos no valían nada ¿No llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te hinchó como rey de Israel Él te ordenó llevar a cabo una expedición Contra los amalecitas Diciéndote Ve y destruye a esos pecadores Haz de la guerra hasta acabar con todos ellos ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor? ¿Y te has quedado con el botín Haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel No Yo le decía al Señor Llevé a cabo la expedición que él me ordenó Traje cautivo a Agab Rey de Amalec Y acabé con los amalecitas Fue el pueblo el que tomó el botín Lo mejor de las ovejas Y los bueyes para sacrificarlos al Señor Nuestro Dios en Gilgal Pero Samuel le replicó ¿Crees tú que al Señor le agradan más Los holocaustos y los sacrificios Que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio Y la docilidad más que la grasa de los carneros La rebelión contra Dios Es tan grave como el pecado de hechicería Y la obstinación como el crimen de idolatría Por haber rechazado la orden del Señor Él te rechaza a ti como Rey Palabra de Dios Te alabamos Señor No voy a reclamarte sacrificios Dice el Señor Pues siempre están ante mí tus holocaustos Pero ya no aceptaré becerros de tu casa Ni cabritos de tus rebaños ¿Por qué citas mis preceptos Y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia Y echas en saco roto mis mandatos? ¿Quién me da gracia? Ese me honra Tú haces esto Y yo tengo que callarme ¿Crees acaso que yo soy como tú? No Yo te reprenderé Y te echaré en cara tus pecados ¿Quién me da gracia? Ese me honra Quien las gracias me da Ese me honra Y yo salvaré al que cumple Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Quien me da gracias Quien me da gracias Ese me honra Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey La palabra de Dios es viva y eficaz Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Rey Que el Señor esté con ustedes Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos En una ocasión En que los discípulos de Juan el Bautista Y los fariseos Ayunaban Algunos de ellos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Por qué los discípulos de Juan Y los discípulos de los fariseos ayunan Y los suyos no? Jesús les contestó ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda? Mientras el novio está con ellos Mientras está con ellos el novio No pueden ayunar Pero llegará el día en que el novio le será quitado Y entonces sí ayunarán Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo Porque el remiendo Porque el remiendo encoge Al escuchar el pasaje del Evangelio Lo que nos habla el mismo Cristo Jesús Esa renovación Esa renovación Es de la vida interior Los sodres Los sodres son Esos Recipientes de cuero Que elaboraban en el pueblo de Israel Para poder guardar el vino Y que se añejara Eran Eran Bolsas de cuero De cabra De res En las cuales ellos Lo curtían Y los Hacían como un tipo de bolsa Recipiente pues Para guardar allí El vino Y lo cerraban bien Lo sellaban bien Y lo guardaban Y se iba fermentando Ellos sabían que si utilizaban Un odre Ya usa Un odre ya viejo Iba con la fermentación Iba a tronar aquello Y se iba a perder el vino Y se perdería el odre Tenía que ser un odre nuevo Para vino nuevo Siempre Algo tendría Ellos Para ellos Al fermentarlos Ahí El vino Tenía otro sabor Es como Cuando nuestras Madres ¿Verdad? Dicen que no es lo mismo Cocinar Cuecer los Frijoles En una olla De peltre Que en una olla de barro Y es muy distinto Y no es lo mismo Ponerla En una Este En la estufa Que ponerlo En brazas En leña Tiene Tiene Todo un sentido Y Y por algo Le da otro sabor Lo mismo pasaba con ellos En lo que hacían Pero Cristo les pone este ejemplo A los fariseos Porque O a la gente que le preguntó ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan Y los discípulos de los fariseos Se ayunan Se ayunan Y habíamos dicho Que el ayuno Que Cristo Había enseñado a sus discípulos No era el ayuno Que nosotros conocemos La abstinencia de comer Tales alimentos Es la abstinencia de comer alimentos No Cristo les enseña a ellos Que la abstinencia viene Desde el interior No de afuera hacia adentro Es de adentro Hacia afuera La abstinencia Y esa abstinencia Es precisamente De lo que yo me abstengo De lo que yo mismo Me voy a sacrificar Con tal de darle Al otro Lo que necesita Es que salga De dentro de mí Lo que el otro necesita Por eso habíamos dicho Que cuando decimos Ayuno Es Ayuno Que sufre Ayuno Que llora Necesita consuelo Ayuno Que sufre Y necesita a quien le fortalezca Ayuno Que se siente solo A quien lo acompaña Necesita a quien lo acompañe Ayuno Que se siente Con la falta de perdón Y necesita a quien lo perdone Y así podemos encontrar Tantas necesidades En quienes nos rodean Y en nosotros mismos Por eso el ayuno Es eso Hay uno Que está cerca de ti Que sufre Y necesita de ti Y tú puedes hacer algo por él Si no ayunaban Los discípulos De Cristo Jesús Es porque ellos Habían entendido Cuál era el ayuno El sacrificio El hecho de que No es Lo de afuera Hacia adentro Sino de adentro Hacia afuera Entonces es lo que yo puedo hacer Por la otra persona Por aquel Que Dios me pone en mi camino Para poder ayudarlo Y que yo me sacrifique Por pensar en la otra persona Cómo hacerle para que sea feliz Cómo ayudarlo Ese es el ayuno Ese es el ayuno Y entonces Por eso Cristo dice Es que no entiende Por eso habla Del ejemplo De que nadie pone Un remiendo Viejo Un parche de tela Vieja En un vestido nuevo Porque cuando encoja Entonces va A jalar Va a hacerse La rotura más grande O un parche de tela nueva En un vestido Viejo No se puede Va a encoger Lo nuevo Y va a romper más Va a ser más grande La rotura Y Cristo quería Que entendieran Es que ustedes No entienden Están criticando A los discípulos Porque no ayunan Ellos ya saben Qué tipo de ayuno Deben de hacer Cómo van a ayunar Si están conmigo Si están felices Conmigo Están conmigo Y entonces Si están conmigo Están aprendiendo Tantas cosas Por eso No van a ayunar Como ustedes Están acostumbrados Van a ayunar Como yo Les he enseñado Y están felices Conmigo Porque están aprendiendo Tantas cosas Que no conocían O no habían entendido Pero ahora Las han comprendido Las han entendido Mientras estén conmigo Y serán contentos Y no van a ayunar Como ustedes lo hacen Y ayunarán Cuando les quiten Al novio Cuando les quiten Al esposo Entonces van a ayunar Y efectivamente Cuando vino Ese ayuno El sacrificio Fue el poder Ver que les quitaban Van a Cristo Y lo llevaron preso Al martirio Al sacrificio Y es cuando ellos Entonces van a entender Todavía más Las cosas A profundidad Y el ayuno Viene más fuerte El sacrificio El llorar El poder pensar El poder pensar En las cosas De lo que Cristo Les había enseñado Entonces van a ayunar Más todavía Cuando se den cuenta Qué nos toca hacer Qué sigue Se lo han llevado preso Todo eso nos ha enseñado Qué vamos a hacer Continuamos No continuamos Qué sigue Por eso para nosotros El poder comprender Este pasaje Es para darnos cuenta Que la gente Choca con Cristo Cuando no quiere Cambiar de vida Por eso Criticamos Por eso no me gusta Ir a misa Porque no quiero cambiar Porque lo que dice Me cuestiona Entro en un Entro en un Conflicto interior Y ese conflicto Me preocupa Pues yo no quiero Preocupación Entonces por eso No me acerco No voy Porque siempre que voy Hay algo Que escucho Y que entonces Me pone a reflexionar Y a pensar Mejor así Ya llegará un momento En el que pueda ir Ahorita no quiero Por eso la gente De su tiempo En Cristo Chocaron con ellos Con él Principalmente Los líderes religiosos Chocaron Porque no Nosotros decimos esto Y Cristo decía No, es esto Así se debe de entender Lo que Dios quiere Es esto No lo que ustedes piensan Hay que entender Cuál es la voluntad De Dios Que fue el problema De Saúl Que no entendió Lo que Dios Le estaba encomendando Y él le interesó Cómo Quitarle lo suyo A la gente Al poderlos Atacar Quitó el botín Y se repartieron Y se repartieron Y se repartieron Iban por la ambición De tener Y entonces No se trata De ya para acá Es de aquí para allá ¿Qué vas a hacer? Y no entendió Saúl Por eso Él fue con la intención De poder Quitarle lo suyo Y era de saber Acabar con ellos Es el testimonio Que van a dar ustedes El ejemplo de vida Que van a dar ustedes Y Dios fue preparando A un pueblo Que todavía no entendía Las cosas Y un pueblo En el cual Estaba rodeado De otros pueblos En los cuales Era el pelear Para poder Adquirir dominio Uno sobre otro Y lo que Dios Hablaba es precisamente El testimonio Que se tiene que dar ¿Qué vas a sacrificarte? Acabar con ellos Es Ellos quieren las armas ¿Tú con cómo vas a atacar? Por eso El Evangelio Nos da la respuesta Ellos se van a atacar Diciendo ¿Por qué no ayunan Tus discípulos? Los de Juan El bautista Los fariseos Si ayunan ¿Y por qué Tus discípulos No ayunan? Porque no han entendido Ellos entendieron Lo que yo les he instruido Y ustedes no han entendido ¿Cuál es el verdadero ayuno? Por eso chocaban Con Cristo Por lo que él pedía Porque habla de un sacrificio De aquí para allá Y no queremos Queremos que el sacrificado Sea otro De allá para acá No de aquí para allá Por eso muchos Chocan con Cristo Actualmente Porque no les gusta Lo que les pide Para cambiar de vida Yo quiero esta vida Esta vida te va a llevar Al fracaso Yo quiero vivir así Es mi vida No, no es tu vida Es la vida de Dios El dueño de tu vida Es Dios No puedes hacer con tu vida Lo que tú quieras Todos los que han hecho De su vida Lo que quieren Fracasan Por eso el problema Se agranda Cuando se choca Se agranda el problema Cuando no nos renovamos No queremos renovarlo Y queremos lo mismo Y lo mismo Que vemos Y demás No Ve lo mismo El fracaso Cambia No, yo quiero seguir igual Vas a hundirte Pero no se quiere entender Por eso viene el fracaso Por eso los odres truenan Porque no quiere el hombre Renovarse por dentro Y hay que renovarnos Por dentro Por eso el hecho De que depositaran En una bolsa De cuero Que serán los odres Depositar el vino Tenía otro sabor Se fermentaba De una manera Que ellos Saboreaban el vino Tenía algo Ese cuero Para poder Fermentarlo No era porque sí Sino porque ellos Sabían que ahí Estaba mejor Entonces Había que sacrificar algo Había un sacrificio El esperar Que esa piel Se pudiera ir curtiendo Ese cuero Se curtiera Y poderlo Preparar Un odre Llevaba un proceso Para poder terminar Con un Saborear el vino Gozar el vino Y que la persona Pudiera sentirse A gusto Todo lleva Un proceso De un sacrificio Y al final Se ven los resultados Y decir Valió la pena Eso que hicimos Valió la pena Por eso Lo que Cristo Jesús pide Se choca Pero Si hacemos Las cosas De acuerdo Como somos Entonces Va a salir Todo bien Si nosotros Tenemos esa manera De pensar Lo único Que nos pide Mira Si sales De ti mismo Y piensa Las cosas De otra manera Va a salir Mejor Te vas a sentir Mejor Por eso Sal de ti mismo Y ayuna Por el otro Sacrificate Por el otro Y vendrá Una satisfacción Cuando veas Al otro Que te lo agradece Que se pone feliz Que lo ves tranquilo Que has hecho algo Por la otra persona En la cual Has visto sonreír Ese es el ayuno Por eso Viene el sacrificio Quedémonos con esto El sacrificio No es No comas esto Absente de comer esto No No es de afuera Hacia adentro El problema es de aquí De adentro Hacia afuera Lo que tienes que hacer Es sacar De adentro Para poder ver Por el otro Que salga de aquí No esperes De allá para acá Es de aquí Para allá Si lo entiendes Cuando veas Los resultados Y los frutos Te vas a sentir Abuso contigo mismo Y dirás Es de aquí para allá No de allá para acá Pónganse de pie Pidamos hermanos al Señor Que nunca abandona A los que lo invocan Que nos mire con benevolencia Y venga en nuestro auxilio Responderemos juntos diciendo Padre de bondad Escúchanos Para que todos los hombres Acojan la buena nueva del Evangelio Roguemos al Señor Padre de bondad Escúchanos Para que progresen la unidad Y comprensión entre las naciones Roguemos al Señor Padre de bondad Escúchanos Para que los enfermos Y los que viven lejos de su familia Encuentren Quien los atienda Compasivamente Roguemos al Señor Padre de bondad Escúchanos Para que Dios Conceda a nuestros familiares Y amigos Los bienes que les deseamos Roguemos al Señor Padre de bondad Escúchanos Para que Dios Ya desde el comienzo De este día Nos infunda el deseo De servirlo Roguemos al Señor Padre de bondad Escúchanos Dios Y Salvador Nuestro Acepta nuestras oraciones Y escucha Las súplicas Que te hemos presentado Por todos los hombres Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados Y continuamos Nuestra Santa Misa Que ofrecemos Oh Señor Oh Señor Este pan Y este vino Recíbelo Son nuestro don Recibelo De nuestras manos Señor Este pan Será tu cuerpo Y este vino Tu sangre Te ofrecemos Es trigo de nuestros campos Rácimo Rácimo de nuestras viñas Rácimo de nuestras viñas Rácimo de nuestras viñas Rácimo de nuestras viñas Sacrificio Adquiriste para ti Un pueblo de adopción Concede propicio A tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él Nos has conducido Al conocimiento De tu verdad Para que fuéramos Hechos miembros De su cuerpo Mediante el vínculo De una misma fe Y un mismo bautismo Por Él Has enviado Sobre todos los pueblos Tu Espíritu Santo Quien En la diversidad De sus dones Es admirable Constructor De la iglesia Y autor De la unidad Habita en tus hijos De adopción Y colma Y gobierna A toda la iglesia Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te alabamos Con alegría Diciendo Santo 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 Es el Señor Oh sana En las alturas Bendito es Es el que viene Es el que viene En nombre Del Señor En unión Del coro De tus ángeles En el cielo Te alaba El coro De tu iglesia En la tierra Oh sana Oh sana En las alturas Bendito es El que viene En nombre Del Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dado de gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tome Y coma Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por usted Digamos Señor mío Y Dios mío Levanten su mirada Aquí está Cristo Nuestro Dios Y salvador Es el Dios Que nos ama Quiere que lo comamos Él es el vino nuevo Que viene a renovar Nuestra vida interior Para poder Servir Al más necesitado Adorémosle Pidámosle a Cristo Jesús Que en nombre De Santísima Madre La Virgen María Nos bendiga Nos proteja Y nos libre Del enemigo Al igual que A nuestras familias Digámosle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama De tu amor Ciega al enemigo Amado Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Y dándote Y dándote Y dándote De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tome Y beban Todos de él Porque ese es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Que será derramada Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Nuestro Dios Y Salvador Adorémosle Cantando juntos Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Hermanos Y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro subispo Alfonso Subispo Usidar Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia A todos los colocamos En el costado herido De Cristo Para que por su Preciosísima sangre El Señor Les purifique De sus pecados Y les conceda Entrar hoy a la vida eterna Admítalos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Por todas las intenciones Que tengamos en particular Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que las presente A nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como hijos de Dios Con toda confianza Dirijámonos a nuestro Padre del Cielo Diciendo juntos Padre nuestro Que estás en el Cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras Esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Nos sumamos de las manos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios y Salvador Este siempre con todos ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dándonos la paz Dándonos la paz Hermanos y hermanas Miren Aquí está Cristo Jesús El Hijo único de Dios Y de María Santísima El vino nuevo Que ha venido a renovar nuestra vida Necesita de odres nuevos Hombres que se renueven Para poder entender El mensaje de salvación Y poderlo Manifestar hacia los hombres Aquí está Cristo Jesús El Cordero de Dios El único que quita El pecado del mundo Dichosos los que han sido invitados A participar De este banquete Digamos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Do Amén 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 Gracias. Gracias quiero darte, por amarte. Gracias quiero darte, no a mi Señor, hoy soy feliz, porque te conocí, gracias. Gracias por amarme, a mi también, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos, le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente, para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañas. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte otra recompensa que no sea la Marte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digámosle, bajo tu amparo, nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, en la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven, si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven.